Hola Galo, ahí para quienes nos están viendo en la casa, mira estos aritos. Oye que lindo. Martes de emprendimiento y mira que precioso esto que tengo acá. Porque queremos conocer emprendimientos de orfebrería, para eso nos acompaña Jessica Jorgiera. Jorgiera, bien digo, que es orfebrera y diseñadora de Atenea 21. Un gusto Jessica. Gracias Connie. ¿Cómo estás Jessica? Bien Galo. ¿Desde Talcahuano? Desde Talcahuano, sí. Oye, ¿y hace cuánto tiempo dedicada a la orfebrería? Seis años aproximadamente empecé a trabajar con cobre y en el 2018 empecé a trabajar con plata y piedras naturales. ¿Y cómo conociste esta disciplina, este arte? Porque es un arte, sin duda. Sí, bueno, desde chica siempre hacía cosas con las manos, distintas joyas, con distintas... A mi abuela se le rompían los collares y yo agarraba las cositas y hacía cualquier cosa. Oye, la abuelita además que siempre estaba muy preocupada, con harto collar, ¿cierto? Sí, y acá en Talcahuano conocí a un orfebre que trabaja en cobre y les pedí que me enseñaran. Mira, así empezó la historia. Así empezó el historia. Oye, mira, disculpa, tenemos acá lo que tú traes puesto, tus aritos también, del mismo estilo de los que tengo yo. La mejor modelo de los productos, ¿cierto? Sí, aprovechar ahí de utilizar los productos. Ah, por supuesto, sí, pues todas las joyas que llevo las he hecho yo. Oye, y este trabajo y ir puliendo esto porque yo... A ver, permiso, me voy a... Yo mostraba cuando entramos acá al galo. Pero mira esta preciosidad, este pumita, porque son detalles. Hay un trabajo acá, ¿cómo ha ido avanzando? Porque claro, un aro, ¿es distinto ya llegar a este tipo de elementos? Exacto, claro. Esa es la primera parte de una joya. Eso lo traje de muestra para mostrar el astillero, la sierra de Calar. Yo con esta herramienta le doy forma a ese puma que finalmente ese puma está acá en esta pieza que se llama Patagonia, donde tiene una araucaria. ¡Ah, mira qué precioso! Ah, es parte de... Es parte del proceso, claro. Mira, es una pieza más entonces de ese producto que ahí lo vemos ya terminado. Bueno, presta el puma un poquito, a ver. Sí, por favor. ¿Podemos mostrar aquí cómo se... Sí, por supuesto. Entre el astillero y la sierra de Calar, ¿cómo se va realizando? Bueno, el astillero va bien firme en la mesa con una prensa. Ya. Tiene que estar a la altura de la... Es muy importante la altura del astillero para trabajar. Y con la sierra de Calar yo le doy forma... Le doy... Le doy... Le voy dando forma a la pieza, perdón. Ah, perfecto. Le voy dando forma a la pieza. Ya. Y ahí finalmente obtenemos el contorno del pumita. Buenísimo. Y después este puma se suelda la pieza de metal, que puede ser cobre. En este caso tiene plata. ¿Tú trabajas cobre y plata? Trabajo cobre y plata. También he hecho arugoyas de matrimonio en oro. Qué bonito, qué bonito. ¿Y trabajas sola en este emprendimiento, Jessica? Trabajo sola por el momento. Me encantaría crecer y poder dar trabajo a... Pero estás en esa etapa. Otras personas, sí. Estamos siempre en etapa de crecimiento. Mira, la Connie está enamorada de los productos acá. Ah, bueno. Y el campanil. Es que... Qué bonito porque siempre hablamos de las figuras icónicas de nuestra ciudad. Y qué mejor que llevarlas en un colgante. Está precioso. Gracias. Estoy trabajando una línea de representación de Chile. Aquí está el norte. Aquí está la costa. La Patagonia representando al sur. Y el campanil representando a la región del Bío Bío. Ese es como el concepto que estás trabajando ahora. Sí. Como lugares icónicos de distintas zonas geográficas del país. Sí, bueno. Siempre inspirada en la naturaleza y en el paisaje. Por ejemplo, los aritos que lleva la Connie están inspirados en la forma del crecimiento de las plantas. Ya. Empecé a hacer paisajes en cobre primero. Aquí hay una muestra. Araucaria. Aquí tenemos... Son tres distintos, ¿cierto? Hay tres. O son dos. Son dos distintos. Está el norte y está la costa también. ¿Es un lobo ese? ¿Cierto? Perdón, el sur y el... Es un lobo, sí. Sí. Lo traje para mostrar que hay distintas formas de trabajar el metal y de darle forma a un... Y con piedras preciosas también. Acá tenemos anillos. Yo igual había quedado asombrada. Es que a mí me parece... Es un arte esto, claramente. El detalle de poder trabajar piezas tan pequeñas. Sí, sí. Eso yo creo que me imagino que dentro de lo más complejo... Bueno, dentro del desconocimiento uno quizá es lo más complejo. Sí, las piezas pequeñas tienen mucha más complejidad y por eso traje mis dos nombres del Instagram porque Atenea 21 tengo todo lo que es trabajo en cobre. Que son piezas más grandes, donde publico los primas también y Jessica Jorquera Joya como que no tenía el mismo estilo visual que Atenea. Entonces me puse otro Instagram que se llama Jessica Jorquera Joyas, donde están estas joyas más finas en plata, que tienen otro acabado, otra terminación. Pero primero empezaste con el cobre y después fuiste a las joyas. Justamente, sí. Oye, y tenemos acá un montón de herramientas también, a ver si las podemos mostrar, además de la sierra de Calar, ¿cierto? Tenemos aquí en la mesa varios productos. Coméntanos un poquito, a ver. Desde aquí hacia allá. Uy, se me olvidó el pie de metro. Sí, este es un medidor de anillos. ¿Ya? Este es un tribulet para dar forma al metal, forma circular. Hay distintos tipos de tribulet. Uno más grande, otro más pequeño también. Esta herramienta es muy importante porque es para dar forma, es trabajo de precisión, por eso chiquitito. Este martillo es de madera con la idea de no dañar la pieza. Sí, porque es delicado también, me imagino, hay que tener musta en la fuerza, no tiene que ser musta para no dañarla, para que no se raye, ¿cómo se va a dar? Claro, y los metales tienen distintos tipos de formas de trabajar también, porque hay unos que agarran más dureza. ¿Cuál es el más complejo que te ha costado más a ti por lo menos? El más complejo es el oro, en mi caso, porque todo el proceso del oro tiene que ser muy cuidado, desde donde tú compres el oro, hasta que haces la aliación del oro, la fundición del oro, la laminación del oro. ¿Y tú haces todo ese proceso? Yo hago todo el proceso, de inicio a fin. Todas mis joyas están hechas de inicio a fin, excepto la línea de los primas, que es más como un trabajo de bisutería. Pero la orfebrería está completamente hecha mano. Este es de los primeros, me imagino, que empezaste a utilizar estos alicates que ayudan, sobre todo cuando se te sale una argollita en el arito. Para todo, sí, ese y este. ¿Para cortar ese? Sí, son los más del taller. Y acá hay otro. Y nos va a enseñar un poquito, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, porque esta técnica hay que preservarla, hay que cuidar nuestra artesanía, este talento, ojalá que más jóvenes también lo puedan conocer, aprender. Sí, hermoso, o sea, súper bonito. Y lo importante de esta joya es que trato de hacer una joya eterna, de que puedan heredarla incluso. Eso pasa con los metales nobles. Claro que sí. Coméntanos un poquito a ver cómo se va trabajando. ¿Qué traje para hacer? Traje para armar este prisma. Este prisma que está... Prisma que está... Algo fácil. Full furor, me encantan. Y cómo han ido agarrando vuelo. Oye, qué precioso. Está aislado a mano, esto de corazón está hecho en taller, soldado. Párense, ¿cuánto te demora, por ejemplo, en hacer esa cadeneta? Ahí las argollitas. Ahora ya. Eso va a ser ahora, Galo. ¿En serio? A ver, déjole. Ya, pues, me gustan los desafíos. Traje pedritas naturales, traje el material y... Vámonos. Ya. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hazme la muestra tú. Tienes que tomar, no, con este... Con este, sí. Con este, entonces tienes que... Hacer el primer, en la primera argolla, girar el metal. Y con este otro alicate uno le da la forma de que no quede puntiagudo, dañino, que no se vaya a enganchar en ninguna parte y... Y aquí va la piedrita. Ah, por cada... La matista. Por cada, claro. Por cada, por cada, va la... Perfecto. Y luego cerramos el metal. Y así le vamos dando forma a esta cadeneta que está acá en este prisma. Ya. O sea, por cada varita de estas de cobre alcanzan como dos argollitas, ¿no? Implementando... Optimizando bien el recurso. Porque ahí hiciste una y otra, ¿no? Ah, pero es una varita. Es una varita y ahí va una piedrita. Claro. Y argollitas por los dos lados. Claro. Por cada varita alcanzan dos argollitas. Y este no lo traje terminado porque a este le falta... Hago otra cadeneta que va solo cadeneta con el mosquetón para poder colgarlo. Oye, pero mira qué lindo. Y lo lindo de esto es el efecto que da el sol, claro. Toma, con este galo. Toma otra mejor. Para ir limando también esto. Solamente, Jessica, ¿tiene que ver con la habilidad que tengas con el alicate? Porque, por ejemplo, si te llegara a quedar un cachito aquí, ¿algo lo limas? ¿O tiene que quedar todo ahí dado vuelta? Con los alicates principalmente le doy la forma y se esconden estas puntitas que quedo acá, por ejemplo. Eso es como lo más difícil, ¿cierto? Son detalles que... Siempre los detalles, la finalización del trabajo es lo que lleva más labor, digamos, más tiempo. Pero al final eso es la gracia también de la artesanía, que tenga las cosas tan prolijas, tan en serie, muchas veces como que se le quita vida, que tenga quizás una argollita sea más grande que la otra. Le va dando su estilo, lo hace único. Claro, como es trabajo a mano, siempre mis piezas son piezas únicas porque todo es trabajo a mano y aunque yo quiera que otro quede igual a la anterior, nunca queda igual. Los paisajes que hago, nunca queda igual uno del otro. He hecho paisajes del sur, muy bonito. Y no tengo la muestra aquí. Ah, en el Instagram parece que estaba mostrando. Jessica, si por ejemplo quisiéramos mandar a hacer algún collar o puede ser hasta incluso un llaver, un recuerdo de alguna u otra forma, con algún paisaje en particular, quizás quiero mezclar al puma con el lobo, ¿lo podemos ir ahí conversando también? ¿Podemos tomar contacto contigo? Sí, me encanta trabajar personalizado porque me encanta que queden felices con la idea. Me encanta poder plasmar la idea que puedan tener. ¿Cómo va el Galo ahí? Parece que nos tapa contratación. No, no, ni para reemplazo de verano. No, pero bien, bien, Galo. Lo importante es atreverse, ¿cierto? Sí, sí, lo importante es atreverse. Es que aquí me pillaste cómo era la vuelta después. Es con este, hay que firmar, hay que darle firmeza, hay que darle firmeza para tú poder tener el movimiento aquí, ¿viste? Y con otro nicate que parece que no traje, no, sí. Te quedó lindo. Linda, linda, linda. Ese va a quedar de muestra para las clases de lo que no se debe hacer. Y después, ¿cómo unes ese con este? Sí, bueno, se hace en el proceso. Ah, ya, ya, ya. Aquí lo dejamos por separado. Lo bueno es que estas piedras no van juntas porque estas son piedras que representan a los chakras. Entonces, ¿viste? La amatista nunca está al lado de esta calzonia. Son como la joya del infinito. Claro, claro. Oye, buenísimo. Dos Instagram, entonces, para que puedan empezar a seguir a Jessica. Tenemos el primero que es Atenea 21-bajo-taller. Justamente, sí. Ese es el de la orfebrería. Cobre, plata, piedras naturales, muchos corazones, prismas, atrapasol. Ahí tenemos los distintos diseños. ¿Has participado también en ferias, me imagino? Sí, en varias ferias, gracias a la Municipalidad de Talcahuano, gracias a Cercotec. En Cercotec, en el 2021 me adjudiqué un capital abeja que me ayudó a habilitar mejor mi taller, con el que trabajo más rápido. Oye, ¿y esos perritos también son de...? ¡Ay, sí! ¿Se puede mandar a ser un perrito? Tengo mi línea de Glove, que amo, que la tengo desde siempre. Empecé a hacer huesitos para los perros y los perritos para el humano. Tenía mi muestrario de perritos, pero quedó en la maleta. Esta es una muestra. Hago todo tipo. Ahí en la pantalla hay uno en plata que tiene... Todos tienen un corazoncito muy chiquitito calado que se hace con esta... Ese es como el labrador, el que tenía en la foto, ¿cierto? Y eso lo hace con... Y este es como un do, hermano, ¿no? ¿Y cómo entra? El corazoncito se hace con una broca de estas que tengo acá, que son muy pequeñitas, con un motor y con esta broca, mira, que no sé si se ve. ¡Qué genial! Yo hago un hoyito para poder pasar esta sierra de calar. La cantidad de implementos, me imagino que son mucho más de los que hay aquí. Ay, esto es una muestra muy pequeñita a todas las herramientas que tengo en mi taller, sí. ¿Cuál es la otra cuenta de Instagram? Jessica Jorquera Joyas. Así, tal cual. Tal cual. Tal cual. Para que busquemos la otra cuenta y la podamos difundir también. Y recuerda que si tienes una pyme, vamos a estar mostrando durante todo el programa esos emprendimientos con sus cuentas de Instagram acá en TVU. Jessica Jorquera Joyas. Jessica con dos S. Jessica con dos S. Entonces, oye, haz la invitación Jessica para que te puedan seguir, para que puedan conocer más de tu trabajo. Bueno, todos invitados a seguirme en las redes sociales, a escribirme si tienen algún pedido. Prontamente voy a estar en ferias y en el Gran Concepción. Invitados a apoyar el emprendimiento local. Yo soy una muestra de todo lo que se hace en Concepción. Tengo muchas compañeras emprendedores que hacen trabajo muy bonito. Invitados a seguirme en mí y a todos los que hacen cosas a mano en la región. Ahí estamos revisando la otra cuenta. Jessica Jorquera Joyas. Para que puedan encontrar las maravillas que hemos mostrado en esta mañana. Apoyando el emprendimiento local. Apoyando las pymes. Apoyando a esta emprendedora de Talcahuano. Que también sirve de motivación para mucha gente, Jessica, que hace rato tiene ganas de hacer algo nuevo. Complementar a lo mejor su trabajo con su pasión. Si es que no lo están haciendo en una pega tradicional. O a lo mejor están aburridos, están ganando poca plata. Se llevan mal con los compañeros. Qué sé yo. Tantas razones por las que uno puede emprender, ¿cierto? Sí, claro. Y es muy bonito aparte. ¿Aprender algo nuevo? Sí, y el trabajo con el metal, es súper bonito. No sé cómo explicarlo. El liberador, me imagino, también. Sí, es muy terapéutico. Es muy terapéutico también. Necesita alta paciencia, me imagino. Yo quedé alucinada con esto porque uno ve esta piedra así como una piedra. Pero cambia inmediatamente. Amazonita se llama, eso es tan proceso, sí. Tan proceso. ¿Y ese se ha transformado en un collar? Claro, es como el pumita que traje, que todas las piedras naturales siempre parten con una cajita. Y después se pone a lo que tú quieras hacer finalmente. Oye, felicidades, Jessica. Muchas gracias. De verdad que hermoso tu trabajo. Mucho éxito en las dos pymes, ¿cierto? Porque fue mutando un poco el negocio, ampliando el giro. Me parece espectacular. Así que nuevamente felicidades. Muchas gracias. Y Galo, me encanta tu nombre. Mi sobrina hijada se llama Gala. Le mando todo mi amor y a mi hija Nachita también. Saludo para ella, entonces. Muchas gracias por habernos acompañado. Me gusta, Jessica. Gracias.